Y esto es lo más nuevo de sus amigos ¿Qué culpa tengo yo que me reproche? ¿Qué culpa tengo yo no ser un rey? ¿Qué culpa tengo yo no andar en coche? Si come como soy un cumplo la ley Permíteme que te haga esposa mía No dejes que te compre el índez Más vale una mujer de sentimientos De aquellas que se venden por placer Anda vente, ay por Dios cariñito Dale un beso a este pobre negrito Anda vente, ay por Dios cariñito Dale un beso a este pobre negrito Y esto va para un calentón de Colombia Pasión ¿Qué culpa tengo yo que me reproche? ¿Qué culpa tengo yo no ser un rey? ¿Qué culpa tengo yo no andar en coche? Si pobre como soy cumplo la ley Permíteme que te haga esposa mía No dejes que te compre el índez Más vale una mujer de sentimientos De aquellas que se venden por placer Anda vente, ay por Dios cariñito Dale un beso a este pobre negrito Anda vente, ay por Dios cariñito Dale un beso a este pobre negrito Más vale una mujer de sentimientos